Este año tuvimos una primavera muy seca, así que el clima se está desquitando. En la concesión de Duncan Creek de Rick Neist, ha llovido sin parar por 24 horas. Primero tuvimos incendios, y ahora esto. Pero mientras Monster Red trabaja y produzcamos oro, no me importa lo que pase. El clima aquí es una locura porque cambia mucho en cuestión de segundos, pero al menos estamos procesando grava por la planta para producir oro. Rick por fin logró activar a Monster Red, su nueva planta de lavado. Hasta el momento, solo ha producido 162 onzas de su meta de 2.000 onzas. Pero ahora, procesa grava en una de las cajas de esclusas más grandes del Yukon, y debería triplicar su producción de oro. Monster Red es dos veces más grande. Es como pasar de las ligas menores a las mayores. Oh, ¿retrocederá hasta acá? Carl, aquí hay demasiado lodo. Carl. ¡Detente, detente! ¡Maldición! No retrocedas más, no tienes más espacio. ¡Para, para, para! ¡Vas directo a la tierra! ¡Quiero empujarte! ¡Esto es una mierda! ¡Este es un puro camino! ¡Este es el camino! ¡Tú estás en la zanja! Esto es un desastre. Nunca había sido así. No sé qué pasó. Ah, te saliste del camino. ¡Buscaré la cadena caminando! ¡Es más rápido que ir en la camioneta! Carl está furioso. ¡Acelera, pero con cuidado! ¡Despacio! ¡Hija! No le pasó nada malo. Solo un par de rascuños. Nada que no puedas reparar. Aquí también hay mucho barro. Sí, pasa por este camino. Sí. Las cosas están un poco descontroladas. Hoy todo ha salido mal. Dicen que cuando llueve, truena, ¿cierto? Monster Red ha trabajado todo el día y el cielo parece haberse despejado. ¡Por fin, mierda! ¡Champ! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Champ! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Búscalo! ¡Vamos! ¡Maldita! Rick, tenemos un problema grave, viejo. Ven ahora mismo. ¡Copiado! El estanque de sedimentación de Monster Red se desbordó. ¡Qué mal! ¡Nos fuimos a la mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó, viejo? No sé, Rick. Solo colapsó. Estamos fritos. Pero, ¿por la lluvia de anoche? Sí, tuvo que ser por la lluvia, viejo. ¡Oh, mierda! Estamos, cabrón. Esto es grave. Es muy grave. No quiero que el agua sucia llegue a los arroyos. Es un problema porque estaríamos contaminando la naturaleza. Monster Red emite 680 mil litros de agua limosa por hora. Para limpiarla, Rick pasa el agua por cuatro estanques que la desaceleran para que así, el limo, se deposite antes de que se lidere hacia el arroyo. La fuerte lluvia colapsó la verma del primer estanque. Y el agua sucia inundó los estanques inferiores. Si entra más agua al sistema, podría desbordarse y contaminar ilegalmente el arroyo. Es realmente catastrófico. Sí, esto es un error catastrófico. Ni siquiera sé qué hacer. Se ve grave, pero este sistema de estanques no depende únicamente de una verma. Aún así, tenemos que reparar ese maldito agujero lo más pronto posible o colapsar a la verma completa. No puedo dejar que pase más agua al estanque. Hay que parar la planta hasta que se repare. Tengo que llamar a Dean. Sí. Solo espero que no se enfade. Sí. Si Rick no cumple las regulaciones de minería, el gobierno podría multarlo o clausurar su operación. ¡Champ! ¡Vamos! También podría sancionar a su propietario, Dean Gray. Tuvimos un pequeño problema con uno de los estanques. ¿Esto es serio? No lo vi venir. Creo que el estanque se llenó demasiado y la lluvia y el agua de la planta lo saturaron. Como propietario, el permiso del agua es nuestro. Sí. Por eso tenemos que cuidar nuestra reputación y la de los arrendatarios. Sí. Esto es un problema. Queremos una operación limpia y no podemos permitir que se contamine el arroyo. Si no pueden tener una operación organizada, vamos a tener que terminar esta temporada. Si no sigues las reglas, tendrás que irte de aquí. Esta mierda se descontroló con los incendios. Las carreteras están cerradas. Los incendios forestales cerraron la carretera hasta Dawson. Y ahora Rick no puede recibir los suministros esenciales. No sé cuándo llegará la próxima carga de combustible. Tendremos que ahorrarlo y lo único que se me ocurre es apagar la planta de Troy. A menos de que nos ayude a alcanzar la meta, obviamente. Sí, lo sé. Yo no quiero apagar esa planta. Esa es la última mierda que quisiera hacer. Pero sin combustible no hay nada que hacer. En esta mierda concesión todo necesita combustible. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que podemos seguir trabajando en Monster Red porque solo necesitamos la excavadora 700. Así que nuestra prioridad será terminar de armar esa planta. Esperemos que cuando todo esté listo ya hayan controlado los incendios. Detener la planta significa no producir nada de dinero. Veamos. Estoy sacando combustible con sifón. Ni modo, viejo. Sí, por ahora no tenemos otra opción. Me dijeron que todavía hay combustible en Mayo. ¿Cuál es el plan? Las carreteras están cerradas. Si nadie quiere traernos combustible, yo iré a Mayo a buscarlo. Sé que Mike tiene un viejo camión cisterna en su mina. Así que iré y se lo pediré prestado. Al menos tiene iniciativa. De eso no hay duda, amigo. Si no conseguimos combustible, tendríamos que parar todo. Antes que cambie de opinión, toma mi tarjeta de crédito. Ve, llénalo y tráelo. Pero con cuidado. Tranquilo. ¿Me alcanzará con esto? Sí, sí. La compañía de combustible no quiere arriesgarse a enviar sus camiones con los incendios tan cerca de las carreteras. Chris irá a buscar el camión de combustible. Yo, la verdad, no sé si esto funcionará o no, pero ahí está. Este camión va a salvarnos el día. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Nos queda muy poco combustible en el campamento y... ¿En serio? Nadie quiere despacharlo por los incendios. ¿Podrías prestarme tu camión para ir a buscar combustible en mayo para no tener que parar la operación? Sí, no hay problema. ¿Sí? Llévatelo. Te lo agradezco mucho. Lo devolveré sano y salvo, lo prometo. Te dejaré la camioneta de Rick como garantía. Sí, está bien, hazlo. Excelente. Perfecto. Gracias. Buena suerte, viejo. Que les vaya bien. Gracias. Estoy yendo por un camino alterno a mayo en un camión de 52 años de antigüedad. Es un camino de tierra. Sujétense. No sé si irme por este camino haya sido buena idea. Creo que estamos muy cerca del incendio por todo este humo. Para mantener viva la operación de Rick, el minero novato Chris emprendió la misión de esquivar incendios forestales para buscar combustible. Esta es la única opción que tenemos en este momento y espero que funcione. De hecho, muchas más estupideces en mi vida. Pero esta mierda está entre las primeras de la lista. La madre naturaleza no quiere cooperar con nosotros. Si cierran las carreteras, no puedo traer combustible ni comida. Y eso significa que tendré que parar toda la m***ta temporada. Con una producción de apenas 80 onzas, Rick decidió detener su única planta de lavado operativa. Y usó el poco combustible que tenía para terminar de armar Monster Red. Tenemos que armar esta planta sin c*****. El primer paso. Arrastrar el marco de 10 toneladas, más de 457 metros, hasta su nuevo montículo. Súbela con cuidado, Rick. Muy bien. Gira el brazo hacia aquel lado, Rick. Trata de mantenerlo nivelado. Llega hasta acá, Rick. Eso es. Trataré de girarla hacia este lado. De acuerdo. Es tarde y todavía no sé nada de Krusy. Esto ya me preocupa un poco. Krusy, ¿me copias? ¿Krusy? Esto no me gusta. Ya es bastante tarde y no me ha avisado nada. ¡Mal*****! ¡Woohoo! C***** viejo. Está vivo. ¡Excelente! ¿Pueden creerlo? ¿Lo logró? ¿Qué es esto, viejo? No hueles bien, pero llegaste. ¿Por qué te tardaste tanto, viejo? Yo no sabía con certeza si fuera del campamento funcionaban las radios. Mi celular tiene muy poca recepción aquí. Fue una aventura. Bueno, me alegra que estés bien. No puedo creer que hayas traído combustible. Sí. ¿Acaso no confiaban en mí? Les dije que traería combustible en este camión. Y aquí estoy con un camión lleno de combustible. Pero es el primer trabajo exitoso que has hecho este año. ¡Oh, no! No he standing. Lamento de los virus. Lango de los virus. ¡Noro! No he visto. ¡Noro no lo he visto. Eso no he visto. Sonido. Beso. ¿Y usted? No lo he visto. Dos ¿qué power? Las cosas que es is temperature. Sonido. Amplacota. De hecho de operating errors. Gracias.